El Caribe colombiano espera cielo nublado y predominio de tiempo lluvioso sobre Guajira, Cesar, Bolívar, Magdalena, Córdoba y Sucre. Se estiman lluvias aisladas en cercanías de San Andrés y Providencia. La región pacífica podrá contar con algunas lluvias ligeras sobre el Valle del Cauca, Oriente, Sur del Chocó, Oriente y Norte de Nariño. Posibles tormentas eléctricas se prevén a lo largo de la región andina por acumulación de nubes en amplios sectores de la región. Tarde pasada por agua y alta probabilidad de tormentas eléctricas podrían tener los llanos orientales en Mete y Pichada. Gran cantidad de nubes en la Amazonía pronostican lluvias en diferentes puntos de Guaviare, Baupesca, Queta y Guainía. Bogotá, la capital colombiana, espera una tarde lluviosa sobre el occidente, norte y sur de la ciudad. Ahora, presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. ¡Ojo! Alerta roja por posible desbordamiento en diferentes ríos de la región andina, Pacífica y Caribe. Se mantiene la alerta roja por alta posibilidad de incendios en Nariño y Boyacá. Alerta roja frente a posibles deslizamientos en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Mete y Cundinamarca. Continúa alerta roja por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.